Me da mucha tristeza ver como eres No es que lo ensagere Nada te reprocho Nada te pregunto Solo si me quieres Yo sé Que hablando esto se arreglaría Más te mentiría Si te digo algo Como por ejemplo Que no pasa nada Parece Es nada más cuando tú quieres Cuando tienes ganas Me duele Que no te importa si se muere Este corazón Y a pesar de todo Todavía te ama Me están sobrando los motivos para irme Y lo que más me da coraje Es tu postura Parece que estás obligándome a rendirme Para al final decir que yo tuve la culpa Y si no cambias desde ahorita Te lo pierdo Voy a empezar a ser igual que tú conmigo Música Y no es venganza Ni rencor Ni mucho menos Música Es simplemente dar lo mismo que recibo Música Haces mucho más difícil Lo que tiene arreglo Música Música Parece que hacerme llorar Que alimenta el ego Música Música Me están sobrando los motivos para irme Y lo que más me da coraje es tu postura Música Parece que estás obligándome a rendirme Música Para al final decir que yo tuve la culpa Música Y si no cambias desde ahorita Te lo abierto Música Voy a empezar a ser igual que tú conmigo Música Y no es venganza Música Ni rencor Ni mucho menos Música Es simplemente dar lo mismo que recibo Música Haces mucho más difícil Lo que tiene arreglo Música Parece que hacerme llorar Te alimenta el ego Música Música Oye Si te preguntan con quien ando Dile que ando con los duros Música 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 Música